El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia en memoria de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985, hecho que cobró la vida de más de 10 mil personas. Peña Nieto presenció el izamiento de bandera a media asta en señal de duelo. El mandatario afirmó que a 32 años de la tragedia, México tiene una firme cultura de prevención en materia de desastres naturales. El Estado de México, Michoacán, Guerrero y Puebla suspendieron el simulacro de sismo previsto para este martes, en el que se activaría la alerta como una muestra de solidaridad con Oaxaca y Chiapas, donde la población aún está temerosa por las réplicas del terremoto del pasado 7 de septiembre. En el caso de Oaxaca, también se suspendió el simulacro para no alarmar a los habitantes, que están en la incertidumbre de que se registre un nuevo sismo. Los 200 mil estudiantes de México, de comunidades afectadas por desastres naturales, como el terremoto del 7 de septiembre, o donde se registraron inundaciones, no perderán el ciclo escolar, afirmó la SEP. Para ello se presentó una estrategia para retomar las clases en comunidades donde la infraestructura educativa no está en condición de albergar a los niños, tales como trasladarlos temporalmente a otras escuelas, construir aulas provisionales, o inclusive que los maestros impartan clases en fines de semana y vacaciones. Más de un centenar de dreamers en retorno, bilingües y binacionales, participarán en el proceso de selección de maestros para impartir clases en inglés en escuelas normales del país. La Secretaría de Educación Pública anunció que someterá a concursos 644 plazas, de las más de mil que aperturará, como parte de su estrategia nacional de inglés, para que los docentes que imparten clases en México sean bilingües al igual que los alumnos.